En primer lugar, quiero manifestar el profundo de tristeza por los daños acontecidos al yacimiento arqueológico de Pinos Vachos, en el municipio de Tijara, relacionado por las obras que viene de Fora de Sendero R. 131. El fin de semana conocemos por medios de comunicación y también porque varias personas que se acercan al lugar ven movimientos de algunos grabados arqueológicos. Desde ese primer momento nos ponemos en contacto con el inspector de patrimonio histórico del Trabajo Insular de la Palma, con Jorge Espais y también con la empresa pública que tiene encargada esta obra de mejora del sendero con trazas para averiguar qué es lo que ha sucedido en este tramo del sendero nosotros desde el Trabajo Insular de la Palma, desde el área de Medio Ambiente, desde el comienzo de estas obras de mejora del sendero, hemos visitado en numerosas ocasiones el sendero, también con el inspector de patrimonio histórico y con nuestros técnicos del Cali, no para supervisar que no pasase esta lamentable situación que ha ocurrido. En el día de hoy, durante la mañana, el inspector de patrimonio histórico se ha desplazado con un agente de la comarca al lugar donde se ha ocurrido estos movimientos de piedras y desgrabados. Mañana tendremos el informe del inspector, pero una primera valoración y una primera estimación. Él no ve que se haya destruido ningún grabado de la zona, es más, han encontrado nuevos grabados que no se conocían. Por ejemplo, el que vemos en las imágenes que se ha utilizado para el firme del sendero, es un grabado que no se conocía, es un grabado nuevo por ese movimiento de piedras. Es cierto que si se ha trasladado, se ha sacado una piedra, un grabado de la estación, de grabados que estaba ya catalogada, esa piedra se va a devolver, ese grabado se va a devolver a su lugar de origen o se trasladará al Museo Arqueológico Insular. Queremos dejar claro que hemos abierto una investigación para conocer todos los hechos, para descubrir responsabilidades, pero sobre todo para evitar que este suceso vuelva a ocurrir en cualquiera de las obras o infraestructuras que realice el camino insular de La Palma. Dejar claro también y recordar que desde el área de medioambiente, siempre estamos colaborando con Patrimonio Histórico para defender nuestro patrimonio natural, pero también histórico y cultural. Vamos mañana, desde que tengamos el informe del inspector de patrimonio, pues daremos a conocer los detalles de ese informe para ser claros con este tema y que la ciudadanía sepa realmente lo que ha sucedido. Por lo menos se han movido los grabados, ¿no? Entonces, ¿cómo pudo suceder esto si se había advertido previamente? Bueno, pues eso es en lo que estamos. Esta mañana hemos tenido una reunión con la empresa, con la empresa pública Traxa. Hemos encontrado una predisposición y una colaboración a investigar qué es lo que ha sucedido, porque como decía anteriormente, nos hemos trasladado en más de cinco ocasiones al lugar, a todo el trazado, desde un primer momento con el inspector de patrimonio, para advertir las zonas más sensibles, donde habían grabados para evitar lo que tristemente ha sucedido el fin de semana. No sabemos con exactitud qué es lo que ha sucedido. Es cierto que nosotros hemos hecho nuestro trabajo, el inspector de patrimonio también, se ha dado a conocer a la empresa pública y también a su jefa de obra en las zonas más sensibles. Ahora habrá, por eso esta investigación, habrá que depurar responsabilidad y ver realmente qué es lo que ha sucedido en esta obra, y en concreto en esta zona de Pinos Gachos de Tijarafe. En todo momento hemos estado colo con colo con la Consejería de Cultura, en particular con el inspector de patrimonio histórico. Es algo que hacemos habitualmente en todas las obras del cabildo que puedan tener una connotación de este tipo. O sea, esto no es nuevo, como les podrá explicar el inspector de patrimonio. Esto es muy importante porque alguna voz podría pensar que no se ha hecho así. Siempre se hace así en todas las obras de medio ambiente que tengan que ver con la posibilidad de encontrar algún vestigio de patrimonio histórico. Y así se ha hecho. Y como dice la consejera, hemos estado permanentemente sobre el terreno a este respecto. Decir que hay dos petroglifos que se han movido, dos. Que el propio inspector en una primera catalogación habla de la dificultad de vislumbrarlos. O sea, hay que estar con una determinada orientación de luz solar para poderlos ver bien. En este caso, están bastante difuminados. Lo cual no exime de la responsabilidad que se pueda tener. Pero quiero decir que esta es la situación. Que bajo ningún concepto, desde el cabildo de La Palma, se ha minimizado la necesidad de cuidar estos extremos. Y así lo hemos advertido. No solamente el cabildo, a través de los dos servicios, sino también en colaboración, como también podrá indicarlo, con el Parque Nacional, en aquellos puntos del sendero que penetran en este Parque Nacional. Ahí ha estado también colaborando con nosotros Ángel Palomar, el director conservador. Y tratando este asunto. Y esto tiene que quedar claro para toda la ciudad de Arío. Chau, gracias.